Bueno, desde temprano, desde la madrugada, estamos aquí en la escalinata de la universidad. Es un día que siempre los estudiantes universitarios lo hacen suyo. Y el presidente, desde temprano, junto a ellos aquí en la escalinata, la joven Mauren, colombina, del pueblo, hizo uso de la palabra a nombre de todos los estudiantes cubanos. Y aquí van el presidente. Y miren los miles de jóvenes que van detrás, formando toda la calle de San Lázaro. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Abajo todos y mayo! ¡Abajo! ¡Viva la patria! 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 ¡Viva la patria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Las calles, las personas que se van sumando y van saludando al presidente. Yo creo que esta es una de esas jornadas donde se demuestra que en cualquier fecha, ocasión y momento, en cualquier momento, el poder de convocatoria de las organizaciones, en tiempos donde es verdad que hay que cambiar métodos, estilos, maneras, pero la esencia sigue siendo la misma. El poder de convocatoria y el entusiasmo después de... Es que han sido dos años muy complejos donde nada de esto ocurría. Oye, y la verdad es que a esta generación, a esta generación, a la que están apostando, que sea la que destruya la revolución y no preserve las conquistas del socialismo, esta generación nació con movilizaciones de este tipo. Entonces, ante cualquier llamado, pues aquí están los jóvenes. Miles. Estos que están aquí son los jóvenes que han, durante dos años, estado en los centros de aislamiento. Son los jóvenes que han estado luchando contra la pandemia en sus escuelas, la mayor parte convertidas en centros de aislamiento, en hospitales. Estamos llegando ya a la altura del parque Maceo. Las banderas aquí en la entrada del hospital hermano Ramageira. Son las 7.27 de la mañana. Estamos en vivo para Cuba y el mundo. Delia Carrillo dice, ese es mi pueblo agradecido y revolucionario. Y Yidi Hernández, viva Cuba, libre y soberana. Esa es nuestra juventud, ni olvidados ni muertos. Melisa Rojas. Bravo, dice Marbelis Faure. ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Martín! ¡Viva! ¡Viva Pilar! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Conciadismo o muerte! ¡Venceremos! ¡Y después de a ver un gozo alto, que la suelta la guerra a tu vida! ¡Y estos muertos en su entero brazo, las habrán de perder todavía! ¡Viva! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! Somos infinitamente más los que no odian, los que aman, los que construyen, los que reconocen las dificultades y trabajamos cada día por hacer un... un país mejor, obtener un mejor lugar donde soñar y construir. Miren, aquí tenemos una representación de médicos de la manjeira que están aquí también. Otra de las obras que tiene el pensamiento del comandante en jefe. ¡Sí, sí, sí! La institución insignia de la medicina cubana. ¡Viva! 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 ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva los estudiantes! ¡Viva la Juventud Cubana! ¡Viva el nuevo aniversario de la FEU! ¡Viva América Latina Unida! ¡Viva la Patria Socialista! ¡Viva la Patria Socialista! ¡Viva la Patria Socialista! ¡Venceremos! Aprovechamos esta mañana también para exigir el levantamiento al bloqueo contra Cuba ¡Porque Cuba es nuestra! ¡Hay hechos en la historia que destacan por su ensañamiento y por su odio de sus autores! ¡No en él no pudiera ser mucho de Cuba! ¡Y hablar de la muerte! ¡Gracias! ¡Adoime! ¡Saludos desde Saúl de Tánamo! ¡Soy médico! ¡He cumplido cuatro misiones! ¡Gracias! 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 ¡Viva la Patria태! ¡Viva la Patria Socialista! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Con Raúl! ¡Con Fidel! ¡Con Díaz Fidel! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Viva Cuba! ¡Libre! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! 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 ¡Viva maneuver! ¡Venceremos! 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 ¡Viva la revolución! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Viva! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Liefe! 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 ¡Lie ¡Viva, Cristal! ¡Viva! ¡Viva, Reúl! ¡Viva! ¡Gloria a América! ¡A los jajos! ¡A los jajos! ¡A los jajos! ¡Gloria! ¡Abajo a los jajos! ¡Abajo! ¡Gloria a los espudiantes de madicina! ¡Gloria! ¡Gloria a los héroes! ¡Gloria! Seguimos avanzando Por San Lázaro Están preguntando Cuántos Estudiantes Que pudieran A ver hoy aquí Estar hoy aquí El número es grande Se pierde Estamos llegando Gracias a la punta Y se pierde todavía La cantidad de joven ¡Viva Miguel! ¡Viva Raúl! ¡Viva! 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 ¡Viva al pueblo cubano! ¡Viva! ¡Patrio Muerte! ¡Eso queremos! ¡Patrio Muerte! ¡Eso queremos! ¡Patrio Muerte! ¡Eso queremos! ¡Viva! ¡Viva presidenta! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! 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 ¡Viva la pabalda! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria fuerte! ¡Qué queremos! ¡Viva la patria masiva! ¡Viva la patria masiva! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva! La muerte no existe. Solo se muere cuando se olvida. Por eso, les honramos y respetamos hoy, para que sigan viviendo en los jóvenes, en el pueblo. ¡Viva! 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 ¡Viva el partido comunista de Cuba! ¡Viva! 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 ¡Gabia, patria, muerte, vencedor! 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 ¡Gabia, patria, vencedor! ¡Gabia, patria, muerte, 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 vencedor! ¡Gabia, patria, patria, rancedor! ¡Gabia, patria,ties, vencedor! ¡Gabia, patria,verde! ¡Viva los trabajadores cubanos! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Estamos llegando a la punta, al monumento, al monumento, al monumento, al monumento de a los estudiantes de medicina. Aquí debe producirse una tradición, cada año el depósito de una ofrenda florada. ¡Viva! 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 Bueno, vamos a buscar una ubicación donde podamos ver bien para continuar la transmisión. ¡Viva! Regreso. Miren que bella la banda. El solo. Intentos. ¡Viva! 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 ¡Viva!